La retonda, ¿qué tú estás haciendo? No, aquí está la retonda, el aguagua. Yo le dije, voy para allá, a buscar, para llevarlo al hospital. Cuando yo me llegué, yo me pregunté a la jefe, aquí está la puerta, que me dice, váyase ahí, váyase ahí, quítate ahí, quítate ahí. Yo le dije, no, disculpe, yo soy su madre, hijo, que está en correr la sartillación, pelado en la mano, yo te vengo a buscarlo, para llevarlo al hospital. Después, y usted me dijo, quítate ahí, yo no sé, discute con él, yo me dan un vuelta. Cuando yo le doy la vuelta, yo vuelvo otra vez, yo le dije, no, señor, por favor, dame su hijo, para llevarlo al hospital. Él me dice que 9-11 se lo llevó, fue en Bute, 9-11 no se lo llevó. Se entró en Polento, a cogerlo, se lo dice 9-11, se déjalo, no lo lleva al hospital. Cuando él no lleva al hospital, después yo le pregunte, que él me dice, vaya José María Cabo Alibay, usted voy a contrarlo. Óyeme, a las 9-10, yo me pasaría entero, darle la vuelta, a buscarlo. Yo no encontré nada.